Enrique, no, pero a ver, no se empiecen, amigos. Estamos conformados. Estamos conformados. La prensa. No, es que no sé muy bien, están aquí iluminando las cámaras. ¿Qué, qué, qué? Enrique, bueno, estoy muy bien, estoy muy bien, de verdad. Son muy amables por recibirme aquí en el aeropuerto. Estamos muy contentos de estar en México siempre. Tu regreso después de tu retiro, aquí fue tu último concierto antes de que, digamos, tuviera este problema. Bueno, hicimos dos conciertos más en Estados Unidos. Y ahora enseguida, en junio, estamos aquí haciendo el concierto en La Curva y en Guadalajara, en el estadio también. Bueno, no es el lugar para hablar de esto. Estoy aquí un poco rodeado de... ¡Panches! Esta noche, vamos, esta tarde hacemos una rueda de prensa. Entonces, les invito ahí que vengan a la rueda de prensa y hablamos. Y ahora les invito a que se vengan conmigo a comer. ¡Venga! ¡Venga! Enrique, por favor. Enrique, no, por favor. Perdón. Estoy muy bien. Muchas gracias. Enrique, por favor. Enrique, por favor. Enrique, por favor. Déjenos salir ya, por favor. Déjenos salir, por favor. Enrique, no va a funcionar así. Oye, Enrique, sin duda los fans no me dejaron retirar. Lo siento muchísimo. Por favor, Enrique. Enrique, bueno, son siempre muy amables. Enrique, la verdad es que... Enrique, estoy siempre muy abrumado por el cariño que recibo aquí, por todos los seguidores de mi carrera. Son muy amables, de verdad. Oye, si no han sido muy respetuosas contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y cariño correspondido. Enrique, ¿puedes ver para arriba un ratito? ¿Puedes ver para arriba? Todos los fans no tienen este marco en el escenario, ¿no? Por favor. Enrique, por favor. Por favor, Enrique. Chicos, Enrique, sin duda los fans y el cariño que te demuestran te evitaron que te retiraras porque sí fue un gran show de repente cuando hiciste un nuevo show. Enrique, por favor.